bueno vamos a configurar una cuenta de correo de antigua de hotmail en outlook nos metemos en internet y buscamos microsoft outlook hotmail conector que es un programa que tiene microsoft para esto vale para conectar automáticamente sin tener que configurar entonces le voy a dar a este outlook on make a un mail conector y le voy a dar a descargar depende del sistema operativo 32 64 va a descargarse la versión correcta y en unos momentos se pone a descargar ya está descargado y vamos a instalarlo decimos que sí acepto los términos instalar en los momentos se instala y ya está instalado ahora entre en outlook y le voy a dar aquí a outlook conector agregar una cuenta nueva si no me pregunta si la quiero agregar pongo el nombre dirección de correo electrónico y la contraseña y aceptar y ahora va a poner a configurar el correo y a descargarse todos los mensajes le doy a aceptar bueno te dice que no se iniciará hasta que alija salir el menú de archivo reinicie pues nada aceptar cerramos el programa esperamos un poquito y lo volvemos a abrir y ahora sale aquí la cuenta y le voy a dar a enviar y recibir y va a poner a descargarse todos los mensajes como esto es un poco largo no ha sido tan largo ya tengo aquí el correo tengo la bandeja de entrada voy a dar a enviar y recibir otra vez porque la verdad es que no ha hecho nada ahora creo que lo está haciendo como esto va a ser espero que un poco largo ya lleva el 71% 75% y tarde un poco más para el vídeo porque es un poco ahora está recibiendo me va al 44% voy a parar el vídeo no 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 estamos no aquí